¡Ay, no más! ¡Échale, no más! Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad ¡Ay, no más! ¡Échale, chamacona! Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir